Chaparrita de mi vida Para entregarte mi vida Pues te has sido la elegida Solo déjate querer Tanto te he estado esperando Estaba los días contando Pero ya va a terminar Lo que has estado lastimando Y también atormentando Por no poderte mirar Cada día que iba pasando Solo el que estaba pensando Pero al fin ya se llegó Y ahora voy a convencerte Porque ya quiero quererte Y no me digas que no Porque eres tu chaparrita Con quien siempre había soñado Pero desde hoy chiquitita Siempre estarás a mi lado Chaparrita Chaparrita Tanto te he estado esperando Ya estaba los días contando Pero ya va a terminar Lo que has estado lastimando Y también atormentando Por no poderte mirar Cada día que iba pasando Solo en ti estaba pensando Pero al fin ya se llegó Y ahora voy a convencerte Porque ya quiero quererte Porque ya quiero quererte Y no me digas que no Porque eres tu chaparrita Con quien siempre había soñado Pero desde hoy chiquitita Siempre estarás a mi lado Y no me digas que no Sierro Guzmica Sierro Guzmica Sierro Guzmica